Frida Sofía lo dijo y lo cumplió, ya no utiliza el apellido Guzmán. La hija de Alejandra Guzmán ya había dicho que quería deshacer los vínculos con su familia materna, después de que le dieran la espalda tras desenmascarar a su abuelo. Según se informa una amiga cercana revela que Frida está desconcertada, después de que su madre y la familia Guzmán le dieron la espalda tras revelar lo que hizo su abuelo Enrique Guzmán. Ha tenido días muy difíciles, está harta. Pensó que al dar a conocer lo que su abuelo le hizo, su familia entendería el porqué de muchas cosas. Incluso creyó que podría darse un acercamiento y la tan esperada reconciliación con su mamá. Pero no fue así, aseguró la amiga cercana de Frida a la publicación. Aseguró que la también cantante quedó desconcertada tras no recibir el apoyo de su familia y más porque su madre le dio la espalda. Esta súper desconcertada no da crédito a que su mamá apoye a su abuelo en lugar de creerle a ella y hacerle quedar como mentirosa, publicó la revista. Según la publicación después de que Frida Sofía hiciera las revelaciones, el apoyo económico que su mamá Alejandra Guzmán le daba fue retirado. Está sacada de onda porque Ale le quitó el apoyo económico, aunque eso sí lo esperaba y es lo que menos le asusta, pues Frida siempre ha trabajado. Frida Sofía consideraba ponerse el apellido de su padre, Pablo Moctezuma, y que sería el representante legal de la cantante el encargado de realizar el cambio. No se ha dado a conocer si legalmente ya se realizó el cambio, pero al menos en su Instagram ya se puso Frida Sofía Moctezuma. ¡Gracias!